¿Quién quiere que haya intentado meditar sabe que en general no es tan fácil? Sin embargo hoy voy a compartir con ustedes una técnica de meditación que es de hecho extremadamente simple y fácil, no falla. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero es que tienes que saber entrar en un estado que se llama Hakalao y que es muy simple de acceder y es hacerte consciente de la visión periférica. Hakalao es una técnica utilizada por los chamanes en Hawái y hay quienes se lo pasan una vida entera practicando solo eso, estar conscientes de la visión periférica, puesto que tiene efectos calmantes sobre la mente invaluables. Entonces, ¿cómo hacer esto? Primero, por favor elige frente a ti, en la pared del frente, un punto al cual mirar y fijar allí tus ojos sin moverlos durante el ejercicio. Por supuesto, puedes parpadear todo lo que sea necesario para estar cómodo, pero durante el ejercicio no muevas los ojos. Y ahora que ya lograste esto, que es muy fácil, hazte consciente de la visión periférica nuevamente sin mover los ojos. Es solamente abrir el foco de la atención o conciencia, que es lo mismo y hacerte consciente de la visión periférica, de lo que hay alrededor del punto al cual tú estás mirando. Otras partes de la pared, quizás otros objetos, parte del techo, hazte consciente de la visión periférica. Es muy simple. Y ahora, suéltate, relájate allí por un momento. Esto es jacalao. No es más que esto. Pero vamos a ir más allá. Ahora te voy a pedir que, por favor, sonrías. Suavemente sonríe. No necesita ser una gran sonrisa, no. Es una sonrisa suave. En el budismo la llaman media sonrisa. Pero basta con sonreír suavemente. Mientras permaneces mirando a un solo punto y estás consciente de la visión periférica. Al sonreír te aseguras no tomarte esto en serio. Y es muy importante este aspecto de la meditación. Si haces esfuerzo para meditar, ya fallaste. La meditación tiene que ser sin esfuerzo. Y el sonreír suavemente te asegura no tomártelo en serio y no hacer esfuerzo. Ahora entonces, por favor, cierra tus ojos. Y eso es todo. Has entrado en meditación. Ahora, si la mente se inquieta, tienes dos posibilidades. Puedes parar. Ya tuviste beneficios claros. Porque aunque sea que te mantengas en meditación por unos dos, tres minutos, ya hay beneficios. Para tu sistema neurológico, para el cuerpo, para la mente, para callar los pensamientos. Muy importante. Pero si quieres prolongar el periodo de meditación, puedes simplemente... Decirte a ti mismo las siguientes palabras. Descansar en conciencia abierta. Aprendete de memoria estas cuatro palabras. Descansar en conciencia abierta. Entonces, cuando la mente se inquieta, tú te dices a ti mismo. Te recuerdas descansar en conciencia abierta. Lo puedes sincronizar también con la respiración, con la exhalación. Sin alterar la respiración del cuerpo. Simplemente cuando el cuerpo exhala, tú te recuerdas descansar en conciencia abierta. Y sigues la indicación que está contenida en esa frase. Que es llegar a ese estado de foco abierto, en forma relajada y tranquila. Mientras tus ojos están zorrados y estás sonriendo levemente. Eso es todo. Unas dos o tres veces que tú te dices esto a ti mismo y que sigues el apuntador. Descansar en conciencia abierta. Tu mente se vuelve a aquietar. Se aquieta porque el foco de la conciencia se abre. Y es automático. No porque tú trates de aquietar la mente. Es porque la conciencia se abre. Al abrirse el foco de la conciencia, la mente se acalla. No tiene ningún sentido combatir la mente. Es imposible. O tratar de concentrarla. Trabaja con la conciencia y vas a tener éxito en la meditación. Trabaja con la mente y te lo puedes pasar a encarnaciones. Entonces, cuando tú abres los ojos, puedes permanecer en meditación. Puedes permanecer en conciencia abierta. Y ese permanecer en conciencia abierta es un estado meditativo. Es la práctica de la presencia. De la presencia de tu verdadero ser, que es la conciencia. No el yo. No el mí. No lo mío. No la personalidad. No el cuerpo. No la mente. Solo conciencia indiferenciada. No mi conciencia. Es conciencia solamente. Esa planta tiene conciencia. ¿Por qué sabemos que hay conciencia allí? Porque es capaz de apuntar sus hojas hacia la luz. Por lo tanto, allí hay conciencia. No es la conciencia de la planta. Es simplemente conciencia. También hay conciencia en los animales. En los seres humanos. Conciencia pura. Sin nombre. Sin etiquetas. Eso es lo que todos somos. Conciencia pura. La realización de esto. De que tú no eres el cuerpo. No eres la mente. No eres la personalidad. No eres el yo. No eres quien creías ser. No eres tu historia. No eres ninguna identidad que tú te imagines. Eso se llama el despertar. Despertar a la conciencia, por supuesto. En realidad es la conciencia que despierta a sí misma. Y se reconoce. Y ve. Que no era ninguna de las cosas que se imaginaba ser. En el trance de la mente. Esto que se llama el despertar. Es un paso muy importante para llegar a la liberación final. Y uno debe pasar por él. Hay que llegar al despertar. Esto lo insisto en cada video. Por una buena razón. Porque alcanzas el despertar. Y das un paso tremendamente valioso. Entonces, uno se puede pasar años tratando de despertar sin éxito. Y no tiene sentido. Hay formas fáciles de despertar. Debajo de este video vas a encontrar un link. Que lleva al protocolo del despertar. Síguelo. Estudia lo que hay allí. Y si te interesa, escríbeme. Mi email está al final de este video. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video.